Brrrr, bam, 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 Otilia, mami, la chica es muy especial Brrrr, bam, 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 Otilia, Otilia Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, es un asiento de cadera, siento en mi cadera Yo quiero mi barco, yo quiero escolar, yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú que eres esta es mi cadera, siento en mi cadera Siento ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, tengo diversión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va'lante Algo atrás y que en tu corazón, yo quiero de tu alma chico Es adonde, adonde la robó, en el mar, 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 mar Siento ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va'lante Con chicas en tu bro. Cuando uno no meELLa, trying a examples de la muerte add citado, decir que esta noche soy tu amante, lo invadute La muerte es más importante du Takeout Academia, adelante, va'lante Música 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 La gente lo sabe, la gente lo sabe Amaro, para para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para Paraísos de aventuras Por mi ama asim though Para 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para Paraíos de aventuras Por mi ama asim though Mueven, mueven, mueven Cierre conacente, mis ojos están en ti Moviéndome lento La gente lo sabe La gente lo sabe Chula, chula Chula, chula Chula, chula de aventura Por mí, I'm a prisionera Otilia Por mí, I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Esto es hit Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, para darte ahora